Una institución educativa del Centro Poblado Contigo Perú se ha visto perjudicado con las promesas sin cumplir de las autoridades de Guaral y el día de hoy una docente salió al frente a expresar su incomodidad. Se acercan las campañas, van, te ofrecen el oro y el moro y en verdad acá nuestra institución educativa carece de muchas cosas. A cinco minutos de Guaral no tiene un cerco perimétrico, no tiene un desagüe, no tiene carpetas, no tiene mesas, no tiene sillas para las criaturas de inicial y primaria. Las mesas yo tengo trabajando 15 años en esa institución educativa y desde que tengo el uso de razón de trabajar ahí, hasta ahora no se han hecho un cambio de una mesa ni de una silla. Puedan creerme que tenemos las mesas cuñadas con ladrillos porque ya se han picado las patitas para que los chicos puedan estudiar. El señor alcalde sabe esto porque ha llegado al colegio, he venido a hablar con el señor Ponte porque hubo un señor que nos había hecho el perfil técnico, nos ha hecho todos los documentos y nos ofrecieron hacernos las mejoras en nuestra institución educativa. En verdad me acerqué al señor Ponte y me dijo que sí, que este proyecto se ha dado, son ocho iniciales que están aprobados y en eso contigo Perú. Me alegré bastante porque dije si ya tienen todo perfecto se supone que deben hacerlo ya la obra. Nos dicen que no, que tal vez para octubre o noviembre. Ahora me resulta de que me han llamado los señores que han hecho el perfil técnico que supuestamente han ganado la obra, y me han dicho que lo han anulado diciendo que no hay presupuesto para los colegios, de tener ya una partida económica dada y que lo anule. Yo le pido al señor alcalde que deje a un costadito su campaña y que asuma su responsabilidad porque es de la autoridad esta responsabilidad. Acá los dirigentes están saliendo y como sabe el señor Tacho siempre hemos ido de la mano, él y yo en todo sitio, no solamente acá en Ural. No vamos a Huacho, no vamos a Lima porque realmente nuestro asentamiento humano lo necesita. Y así como contigo Perú, estamos aliados muchos asentamientos humanos, como dijo la señora, si bien es cierto no nos van a atender por las buenas, pues tenemos que actuar porque somos seres humanos que merecemos el respeto. El respeto es el mínimo tener el agua y desagüe nosotros donde trabajamos y donde vivimos. La docente de esta institución educativa se aúna a la medida de protesta en contra de las autoridades por no cumplir con las promesas hechas. Pedimos pues a las autoridades que ojalá se vaya no solamente este medio a Huaral, sino Shancay, de repente Huacho y de repente Lima, que el presidente regional también me dijo hazme el expediente técnico, ¿cómo lo voy a hacer yo si yo soy profesor? Ese no es mi trabajo. Se supone que para eso hay una municipalidad, para eso hay una UGEL que nos tienen que apoyar. En ningún sentido hubo eso. Hubo una, ya le digo, una agencia que nos agenció todos los papeles, lo presentó a la municipalidad, nos dijeron como ganadores, ya hasta ahora nada. Pues póngase la mano al pecho, señor alcalde, y vea usted, que niños que necesitan el agua potable, niños que necesitan el desagüe, trátenos como seres humanos, simplemente le pedimos el respeto que nos traten como seres humanos. No, 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 no.